He aquí mi presencia pues he prometido que venía a verte aunque estuviera afligido Cogiste el camino de la separación y tu no sabes como eso afecta mi corazón Dios mío ayúdame y nunca permitas que mi alma se destroce con esta visita Mi mujer no me escucha estando ahí acostada no me mira no me abraza no me dice nada Culpa tengo yo por no cumplir con mis promesas haciéndote pasar muchos días de tristeza Porque no me di cuenta que yo actuaba muy mal ahora el remordimiento me quiere matar Hombre al fin donde quiera que me paro las lenguas me persiguen cuando formo mi relajo Y así sucesivamente pude perder la gente habla sin parar sin tan siquiera saber Pero hoy es tarde ya escogiste tu decisión me abandonaste si así cumpliste con tu misión Pero yo lucho para que aunque sea pueda sentir y se muy bien que es imposible pero voy a seguir Mis sentimientos hoy se inclinan a tu vida mañana buscaré un camino a la salida Pues esto me encierra en un círculo vicioso que me aparta de lo que pudo ser tan hermoso Me acuerdo cuando te entregaste a mi Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo y lo estoy soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras y se remuerde mi corazón Te noto bien pálida, no eres la misma, te falta la sonrisa que dibuja tu carisma Te siento muy fría, tus labios resecos, inútil te ves y sin faltarte respeto Pero eso no importa, te amo como eres y nunca sentiré lo mismo con otras mujeres Dios me creó para quererte a ti Yo maldigo el momento en que te perdí y esta pérdida es indudablemente eterna Quisiera inventarme una luz moderna que alumbrara el camino de la felicidad Porque sinceramente no acepto la realidad Un ser humano no es capaz de aguantar este beso Yo sufro, me remuerdo y lloro en exceso Si crees que exagero pues lo hago por ti Porque demuestro lo que tu significas para mi Me acuerdo cuando te entregaste a mi Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo los dos soñando Me acuerdo los dos soñando Tengo una noche de pasión No me escuchas, no me miras, se remuerde mi corazón Me acuerdo cuando te entregaste a mi Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo los dos soñando Tengo una noche de pasión Pero no me escuchas, no me miras, se remuerde mi corazón Me acuerdo de la brisa que nos acariciaba Pues el viento a nuestra relación apreciaba Tu pecho junto al mío el calor provocaba Y así por el estilo nuestras almas entregaban Me acuerdo de la noche en que tu me conociste Todas las caricias agradables que me hiciste Me acuerdo de todas las palabras que dijiste Diciéndome el secreto que el amor si existe Pero con el tiempo el libreto cambió Pues la malicia como siempre pasa se involucró Y yo un ser humano como los demás seres Adopté el punto débil del hombre y mujeres Ya en ese tiempo no pensaba muy bien De la pasión por el sexo parecía un rehén Te ahogabas en tus lágrimas y en tus sufrimientos Yo no sé lo que pasaba con mis sentimientos Luego escuché a todo el mundo decir Que por mí la vida te ibas a destruir Yo no creía en tu palabra, te ignoré como a un perro Y mírate ahora, mañana es tu entierro Metida en esa caja sin poderte mover Todos te lloran y me culpan sin poder comprender Yo fui un error, no tenía los ojos bien abiertos Mi amor, perdóname aunque hayas muerto Me acuerdo cuando te entregase a mí Me acuerdo cómo me aferraba yo a ti Me acuerdo no solo soñando en una noche de pasión No escuchas, no me miras y remuerde mi corazón Me acuerdo cuando te entregaste a mí Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo los dos soñando en una noche de pasión No escuchas, no me miras y remuerde mi corazón Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo cuando te entregaste a mí Me acuerdo con mis sentimientos